Muy buenos días, las 8 de la mañana, viernes, viernes, no sabemos qué tan lluvioso, pero de que está cayendo, está cayendo el tormento. ¿Cómo están ustedes, señora? Bien, yo muy bien, feliz, porque es viernes, inicio de fin de semana, ya todos con un pie en la diversión, en el entretenimiento y en el descanso. Pero antes, sí hay que platicar lo que pasó ayer. Llovió fuerte, muy fuerte, particularmente en Huacalco. Y mira, ellos están listos ya para el tormentón, y es que una cosa es lo que planeamos nosotros, otra cosa es lo que digas, Lalo. Ven a la cama. Porque ayer se puso pesado en el Estado de México, en Huacalco, particularmente la venida, la diáloga esportillo, ¿viste las imágenes? Inundaciones de ese tamaño, ¿qué te gusta? Pues medio, medio metro, ¿no? Medio metro, como aquel, ¿no? Dirían por ahí. Ah, estamos hablando de cosas serias, autos varados ya lo vio, pilas kilométricas de tráfico, el agua salía por las coladeras. En Tultitlán reportaron varias afectaciones, fue sin duda una de las zonas más dañadas. Presentaron una saturación del 85% del canal de Cartagena. Así es, ahí está, ahí está y dice, bueno, pues es el pan de todos los días, llegan las lluvias y así se ven muchas, la gran mayoría de las ciudades en nuestro país, sufriendo este tema del drenaje, de la basura, pues lo que ya sabemos de todos los años. Correcto, pero bueno, así las cosas al final del día, dicen las autoridades allá en el Estado de México, que la afectación fue menor, que por lo menos el agua no se metió a las casas. Pero, en medio de todo esto, hay una herramienta multifuncional, Erick, por el amor de Dios, pásame de esta herramienta multifuncional, que puede ser muy práctica para el día a día. Ahora sí, suéchame la uno, ¿qué es esto, dice Paola? Pues es una roca que igual se puede utilizar un ladrillo como disuasor, dicen, lo utilizan los peatones en época de lluvias, por, para... Ahí van las imágenes y ahí van los claros ejemplos, si es que no pasa de que llegue el desgraciado y pasa a toda velocidad y te pega un bañadón de aquel, por eso dicen, el tener una piedrita, un ladrillito puede ser una buena herramienta. Sí, hay muchos manchados, ¿no? Bastantes, bastantes, ¿no? Definitivamente, así que es un disuasor, ¿no? No se trata de aventarla, definitivamente, porque puede tener muchas consecuencias negativas, pero de que se la piensan, se la piensan, ¿no? ¿No? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no ha sufrido una situación así? Vas en la calle y si te corajes, te molesta, te enoja, no es el método, evidentemente es una forma, pues, irónica y... Pero si viene el chimeco, si viene mi compa y de repente te ve así en la esquina, créame, le va a bajar a la velocidad y se la va a pensar dos, tres veces para bañarte. Obviamente estamos llevándolo al tema de cotorreo, porque sí, la realidad es que ha habido muchos accidentes que tienen que ver con el manejo imprudente, sobre todo ese tipo de condiciones, como lo que pasó con esta señora de la tercera edad en Cuacato, la imagen, obviamente, ya está en redes sociales y mucha gente la comenta, ¿no? Un pasado de lanza, no le importó, muchos dicen, es que no la ve, espérate, claro que la ve, por supuesto que la ve, a mí me parece que sí, ocurrió en la López Portillo. ¿Defendían al chofer? Para mí es un manchadito, porque si alguien conoce perfectamente las unidades o los choferes, saben lo que pueden provocar en condiciones secas y más en condición de lluvia, saben el agua, la cantidad de hay y lo que puede derivar, por eso, este que tumbó a la señora, que ya había cruzado, que estaba ahí en la orillita, despacito, porque iba con su bastón, para no resbalarse, y este le avienta el agua, pues sí es un pasado de... Y van aquellos, hasta con las puertas abiertas, pues sí, claro, la unidad no es mía, me vale más, o sea, este pasa con la puerta cerrada, el segundo ya pasa con la puerta abierta, les vale, no les interesa, no les importa, ningún respeto para el peatón. Por eso el día de hoy, todos aquellos que van a salir a las calles, que tienen que salir a las calles, porque definitivamente no es por gusto, pues mucho cuidado con manchados como ellos. Pero, ahí viene Hillary, el huracán, que ya es categoría 4, por cierto, sigue incrementando su fuerza a su paso por el Pacífico Mexicano, y está avanzando hacia la península de Baja Cali. Si está a 450 kilómetros, tiene vientos de 195 kilómetros, rachas de 215, oleaje de 5 a 7 metros en el litoral de Baja California, y mucho ojo, porque sí, va a ser un fin de semana bastante lluvioso, intensas lluvias en Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, y también en Sonora. A mí me encantan estos mapas, estos gráficos, porque son muy puntuales, ahí hablaban de la trayectoria, esta es la imagen en vivo, es el último reporte que está ofreciendo los diferentes servicios que monitorean a este fenómeno, ahí está ya acercándose a la baja, y ahí está la trayectoria, si alcanzamos producción a pasar el gráfico pasado, que es el que estaba comentando, porque ahí te habla de lo que se espera, y esto es muy importante. La trayectoria y la proyección. Porque puede cambiar, y lo hemos dicho siempre, en cuestión de horas, su trayectoria, su intensidad, pero ahí hablaba de cómo después de su impacto por tierra, podría ser ya distribuir su intensidad, desde huracán 3, 2, 1, hasta tormenta tropical o depresión tropical. Lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Michoacán, y también en Colima, donde está Marcia Castellanos. Y que ya le dio su caricia a territorio mexicano. Marcia, estamos contigo, ¿cómo les fue allá? Con Hillary. Así es, muy buenos días, Cristian y Roberto. Efectivamente, lo más sorprendente es que no fue la lluvia ni el viento. En Colima lo que más causó daños fueron estas fuertes marejadas, olas de 6 y 8 metros de altura, por algunos momentos, es lo que reportan las autoridades de protección civil. Roberto, justamente eso fue lo que causó los mayores daños. Los mayores daños, literalmente, el mar devoró una calle, parte de la banqueta, y hay por lo menos 10 viviendas y también algunos modestos restaurantes que están aquí a la orilla de la playa de Paraíso, que están prácticamente en el aire, porque justamente sufrieron el golpeteo de estas olas. Entonces, ustedes pueden ver, aquí en Colima ya ha salido el sol, sin embargo, pues iniciarán seguramente en las próximas horas los trabajos para tratar de reparar esta zona afectada, en donde en estos momentos nos dicen no hay energía eléctrica y no hay tampoco agua potable. Oye, Marcia, hay una duda. Ahí las autoridades les echan la mano para el tema de reconstrucción, les dan una lana o simplemente les dicen, pues oigan, pues les dijimos que es una zona complicada. ¿Qué pasa ahí en eso? Las autoridades han dicho que van a apoyar en las próximas horas lo que son los trabajos de limpieza y reconstrucción, pues vamos a ver. ¿Por lo pronto ya pasó lo peor, Marcia? Ya, en Colima afortunadamente sí, sin embargo, pues hay que esperar a ver cuál es la indicación que dan las autoridades protección civil para las próximas horas, porque todavía no estas gigantes olas, pero todavía hay marejadas en la costa de Colima. Ándale, pues pendiente de cualquier anuncio oficial. Buen fin de semana, Marcia. Y ahí está lo que platicaba Marcia Castellanos. Buen día. Contra el agua debido a las marejadas, dicen olas de 6, 7 metros, de verdad. Créeme que nunca he visto una y es cuando realmente dimensionas la fuerza del agua, del viento y demás. Gracias, Marcia. Bueno, estaba ya en Colima. Vamos a Baja California porque hay protección civil ya. Ya activó el protocolo de prevención justamente. Están en alerta en San Quintín, en Ensenada, Playas Rosarito y también en Tijuana. Obviamente, pues las recomendaciones que hay prácticamente siempre en esta temporada y que hay que atender en la medida de lo posible, pues permanecer en casa, no cruzar calles inundadas ni a pie ni en vehículo, alejarse de estas estructuras que puedan caer, sobre todo cableado y evitar en la medida de lo posible también viajar por carretera. Acuérdense que son fenómenos que cambian de un momento a otro, de un segundo y no estamos exagerando a otro, así que no se la juegue, trate de hacerlo todo, todo pero con precaución. Gracias. Gracias. Gracias.